Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Abrazo fraterno y cordial para todos ustedes en este espacio que nosotros hemos elaborado con gran cariño en la Biblia, Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas en este espacio denominado el Heraldo del Evangelio. Bien, queridos hermanos, en esta mañana quiero compartirles que entramos a ver un tiempo llamado el tiempo de Adviento. Terminó ya el domingo pasado el año litúrgico con la solemnidad, la fiesta de Cristo Rey. Y este tiempo que viene se llama ahora el tiempo de Adviento. Son cuatro semanas muy especiales que tenemos. La primera semana, el tiempo está marcado más o menos para el último domingo del mes de noviembre. La palabra Adviento, Adviento, es una palabra latina que significa venida. En un lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento, arrepentimiento para la llegada del Señor. Para este tiempo se hace una coronita y se ponen cuatro sirios. Se va encendiendo un sirio por cada semana. Por la próxima semana, el primer domingo del día de Adviento sería el próximo 28 de noviembre. En el último domingo de noviembre, 28 de noviembre, iniciamos la semana de Adviento. El color es el color morado. Ese color morado indica una espera, pero una espera gozosa, no como el color morado que utilizamos en el tiempo de cuaresma, que ya es más de arrepentimiento, más también de preparación para el acontecimiento de la Semana Santa, la Semana Mayor del año. En el tiempo de Adviento nosotros tenemos una esperanza, una espera gozosa, porque vamos a esperar el nacimiento del niño Jesús, Dios hecho hombre. Entonces, este es un tiempo privilegiado para los cristianos, que los invita a recordar ese pasado, que los impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro, la venida del Señor y lo que vamos a llamar también la parucía. En este tiempo, entonces, no se reza el gloria, pero no se omite el aleluya, el aleluya sí se puede cantar, el gloria sí se omite, no se reza, ¿cierto? Y empieza este tiempo. A partir del 16 de diciembre, entonces empiezan unas ferias de Navidad, 17, 18, 19 de diciembre por fecha, no por día. Se celebra y cada celebración eucarística tiene ese matiz de ese día. Bien, las cuatro semanas de Adviento es la preparación al nacimiento del niño Jesús. Nos invita primero a recordar el pasado para celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino, Él ya nació en Belén. Esa fue su venida en la carne, lleno de humildad, de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres y esta fue su primera venida. Vivir el presente, se trata de vivir el presente de nuestra vida diaria, cotidiana, en la presencia de Jesucristo. Con Él en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia y el amor. Y preparar el futuro, se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo. En la majestad de toda su gloria, como lo relatan los textos bíblicos. Entonces vendrá como el Señor y como Juez de todas las naciones. Y premiará con el cielo a los que han creído en Él. A los que han vivido como hijos fieles al Padre, como hermanos y buenos hermanos de los demás. Esperamos su venida gloriosa, que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. Por eso, cuando hablan del final de los tiempos con tantos temores, señores, no les crean porque así no va a ser. Es un lenguaje apocalíptico que se utilizó desde el siglo II antes de Cristo y luego después de hasta el siglo II. Lo utiliza el evangelista San Juan y algunos textos del Evangelio. En el Evangelio varias veces nos hablan de Jesucristo de la parucía y nos dicen que nadie sabe ni el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón la iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para ese momento a través de la revisión y de la proyección de cada una de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que decir. Y aprovechamos este tiempo para pensar en qué hicimos a lo largo de nuestros días, a lo largo del año, qué debemos prepararnos para hacer, qué tenemos que corregir, qué tenemos que mejorar en todos los ambientes. Especialmente en la parte espiritual, en nuestra relación con Dios y con el prójimo, con nuestra familia. Todos los días podemos ser mejores y debemos ser mejores. Esa es la invitación que nos hacen. En el Adviento debemos hacer un plan para que solo seamos buenos, para que no solo seamos buenos en el Adviento, sino para analizar qué es lo que más trabajo nos ha costado a lo largo del año y qué propósitos tenemos para mejorar nuestra vida en el siguiente año. Entonces, ese es el tiempo de Adviento que comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. Ese es un tiempo de esperanza y es un tiempo de arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. Tenemos que tener nuestro corazón limpio. Muchas veces nosotros nos preocupamos para adornar la casa, poner luces, hacer pesebre, nacimientos, poner el arbolito de Navidad, tantas cosas. Nos preocupamos más qué vamos a estrenar, si para Navidad, si para el fin de año. Nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a tomar. Lloramos porque el tiempo para todo eso y hacemos todas esas celebraciones. El comercio nos impulsa a comprar, a comprar, a comprar, a tener, a estrenar. Pero realmente el tiempo no es para eso. El tiempo es para encontrarnos con nosotros mismos, para compartir en familia, para vivir como familia de Dios, para sentirnos amados por Dios, para dejar que ese niño venga a nacer en nuestro corazón. Él que desde el alto cielo se vino, dejándolo todo, vino por nuestro amor, para darnos la salvación y la vida eterna. Agradecerle a todos ustedes, queridos hermanos, e invitarlos a vivir este tiempo de una manera especial. Esta es una época del año en que vamos a estar bombardeados por toda esa publicidad para comprar todas las cosas que corresponden. Pero nuestra fiesta es una fiesta de nacimiento. Recordamos acontecimiento que marca la historia de la humanidad, que nos un regalo para nosotros, para vivirlo con intensidad. Así como esos angelitos y esos pastores van a adorar al niño, es para que nosotros adoremos a ese niño. Que ha nacido en el pesebre y para que nazca a él en nuestros corazones. Una feliz semana para todos. Dios les bendiga, les ayude en todas sus necesidades. Les regalé la gracia y nos regalé la gracia a todos de ser mejores cristianos. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Gracias.